En lo que es la localidad de Arroyo El Godón, en lo que es la cooperativa de obras y servicios públicos que tienen ahí, cooperativa eléctrica, ellos habían recibido en horas de la noche la irrupción de aparentemente dos personas, los cuales habían fracturado lo que eran las rejas de ingreso a esa cooperativa, luego habían ocasionado algunos otros daños con lo que son las puertas interiores y habían logrado sustraer los pocos elementos de valor que en ese momento había ahí que era un teléfono BlackBerry nuevo, una cámara de fotos nueva y algunos otros elementos menores inmediatamente se acciona la alarma de esa cooperativa, suena para el personal policial se comienza el operativo, en primera instancia el personal policial acorde a los datos que recibe se encuentra como sospechosa una pareja, dos hombres mayores de edad que se conducían en moto y los cuales toman la ruta y se van hacia la zona de la playosa en ese operativo se aprende a esas dos personas, se los identifica se encuentran algunos elementos que podrían haber llegado a estar relacionados con el hecho como era un disco de corte, con el cual se suponía que podrían haber estado haciendo las fracturas de esas rejas, se realizan los allanamientos y se logra desde un automóvil Renault 18 que estaba muy cercano a la cooperativa, el secuestro del teléfono que se había sustraído de la máquina de fotos y se logra la aprehensión de dos personas más ya ahí tendríamos cuatro personas aprehendidas con la salvedad de que de esas dos últimas personas aprehendidas uno es una persona de Santa Fe, de la localidad de Chavas, cercano a Casilda que tiene frondosos antecedentes de delitos contra la propiedad y robos calificados inclusive desde Santa Fe nos informaban que había un par de causas que están a punto de ser elevadas a juicio las otras tres personas, tenemos uno que es de Vallestero Sud de apellido Quiroga, otro de apellido Cabrera que es de Venado Tuerto el que yo les decía de apellido Ita que es cercano a Casilda también en Santa Fe y también hay una persona de apellido Mutoni que vive, se domicilia justamente ahí en Arroyo del Godón muy cerquita de la cooperativa que es de la cooperativa